¿Dolor de piernas? ¿Hinchazón? ¿Problemas con varices? ¿Estos problemas tan deprimentes son familiares para usted? ¡Espere! ¡Hay una solución a todos estos problemas! Las innovadoras medias de compresión Sancom tienen un sistema patentado de compresión activa. Con exceso de peso, edad, sedentarismo o incluso carga excesiva en las piernas por la actividad física, las válvulas venosas en las piernas pierden su función y como resultado no pueden bombear la sangre hacia arriba eficientemente. Las medias de compresión convencionales pueden proporcionar alivio temporal pero no se pueden usar durante largos periodos de tiempo. Las medias patentadas Sancom, innovadoras medias de compresión patentadas y desarrolladas por médicos en SISA que abordan la causa de la mala circulación sanguínea y mejoran su circulación al instante y a largo plazo. Y ahora, las medias patentadas Sancom están disponibles en más de 95 países ayudando a gente por todo el mundo a mejorar sus vidas inmediatamente. No hay nada como esto en el mercado de hoy. Medias que no solo alivian los problemas de las piernas sino que también los arreglan. Utilizando la compresión gradual y ascendente, las medias patentadas Sancom ayudan a evacuar la sangre venosa de las piernas paso a paso, restaurando la eficacia de sus venas. Cuando recibí mis medias de compresión Sancom todo cambió. Tengo nuevas piernas. Me regalaron las medias de compresión Sancom y la ligereza y la fuerza volvieron a mis piernas. Me sentí más joven al instante, toda una vida por delante. Considero que las medias Sancom son la mejor medida preventiva de las venas varicosas disponibles en el mercado hoy en día. Olvídate de las piernas dolorosas. Olvídate de esa sensación pesada y desagradable al final de cada día. No más hinchazón, no más venas varicosas. Camina, corre y ponte de pie tanto como quieras. No más dolor, no más hinchazón. Llame ya.